Gracias. Buenas, ¿cómo andan? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Hola. Ahí se van sumando. Qué lindo. Bueno, vamos a esperar un poquito que se sume más gente, pero bueno, gracias a ustedes por llegar temprano y por madrugar y cumplir el horario, así que qué lindo verlos. Gracias. Hola, Leila. Buenos días. Buenos días. Hola. Es un placer poderme reunir con ustedes. Cuántos familiares presentes. Sí, sí, sí. Ya que están aquí en los primeros, les cuento. Tengo compañía familiar. Tengo por ahí a mis papás y a mi tía. O sea, ¿vieron lo que es la... Así que nos están saludando. Mi tía está en Paraguay y mis papás están en Bogotá. No, en Bogotá no, mentira, están en Guateque. Están en Colombia. Así que, mi barra familiar. Yo tengo lo mío, ¿no? Está mi prima ahí. Ahí está tu prima también. Bueno, ¿viste? Es importante eso, que la familia venga y acompañe. Y lo que hace el amor. Porque aquí estamos a cuatro grados con sensación térmica de uno. Entonces, no es nada fácil. No, no. Acá está frío, pero no está tanto. Así que... También tuvimos heladas desde ayer. Hemos tenido heladas. Entonces... ¡Oh, oh! ¡Uy! Pero es muy bonito recibir el calor humano y esos rostros de personas que se esfuerzan por algo muy bueno. Entonces, eso vale la pena. ¡Ay, muchas gracias! Vemos también a Dani. Dani, Dani, que es un profesor que nos acompaña mucho tiempo en el programa de prácticas. Tenemos para estudiantes con discapacidad. Así que, qué lindo verte, Dani. Hace mucho tiempo... Y ahí se asomó mi gato, perdón. María Lau. Laurita, ahí vemos varias Lauras que nos acompañan siempre. Bueno, vamos a esperar un poquitito más. Y ahí sí ya después de saludarnos. Si quieren, por favor, las personas que están conectadas y que les sale el nombre de su celular, si se pueden presentar en el chat para saber quiénes son y tener ya sus nombres, sería buenísimo. Muchas gracias, Dani. Y cuando ya comencemos, sí les vamos a pedir a todos que por favor silencien sus micrófonos. para que no tengamos ruido interferente mientras damos la charla. Ahí se ve la amiga Gigi. Ahí llegó Gigi. ¿Cómo están? Gigi, educadora ambiental del Ecoparque. Y gran amiga. Así que ahí vamos también teniendo. Me gustaría saber si hay alguna otra... Yo soy terapeuta ocupacional. Si hay más terapeutas ocupacionales que la ofera de Laurita. Parece que la mayoría son docentes, ¿no? ¿Quién levanta la mano de quiénes son docentes para verlos? Ángeles. Sí, la mayoría son... Ivano, por ahí levantó, dijo Nati, me parece que también... Hay mucho docente realmente. María Lau es docente, Chichi es docente. Realmente, creen... Bueno, justo que se hablan ahora acá de las carreras, lo más lindo y lo que hablamos también en la charla que tuvimos el miércoles es que más que la profesión o lo que elijamos, lo importante es tener esta misión de querer proteger el ambiente, de querer hacer cosas buenas por la naturaleza. Y eso es lo que nos une a todos, ¿no? Y yo soy terapeuta ocupacional, creo que él se los había dicho en la charla pasada. También soy el profesorado y, bueno, soy amante también de la educación ambiental y de la inclusión. Así que eso es algo que siempre voy a poner ahí en el tema. Y bueno, Nico también, ¿no? Tiene un otro fil. ¿Quieres contarnos, Nico, que estudiaste, vos? Sí, psicólogo social. De, como digo, de formación, educación ambiental. Al revés, ¿no? Uno dice por ahí su título de lo que estudió, pero en realidad para mí es al revés. La psicología vino después. Pero como dice Lau, ¿no? Todo suma desde los diferentes ámbitos. Lo importante es tener claro en qué está trabajando uno, sus intereses y sobre todo pensando en el otro. Porque lo que creo que lo que nos une a todos, más allá de las profesiones formales, tiene que ver el cuidado de la naturaleza. Pero justamente en ese sentido, y ya adentrándome en los temas que vamos a ver hoy, es en el cuidado de uno mismo y en el cuidado del otro. Tenemos la mirada puesta en el otro. Totalmente. En las otras. Sí, sí, sí. Bueno, antes ya de comenzar con el tema y con lo que vamos ya a abordar, les pedimos que si se van a inscribir también para la próxima. Porque me parece que estamos teniendo como unos problemas técnicos con los mails de confirmación. Fíjense que cuando nosotros les mandamos el link al Zoom y ustedes se inscriben, respuesta que les sale, que les dice, hola, gracias por inscribirse, ya les sale el link al Zoom. Entonces, si pueden, por favor, tómenle o un print de pantalla o copien ya el ingreso, que ahí ya lo van a tener. Igual nosotros vamos a reenviar los mails, pero bueno, está pasando algo que parece que por el hecho de que seamos desde la fundación, queda en el correo spam o alguno no les está llegando. Entonces, para que no vayan a perder ese dato. Y si saben de algún amigo que se inscribió y no les llegó, si ustedes ya tienen ese mail copiado y ese link del Zoom, se lo puedan pasar. Bueno, así no perdemos gente, porque nos estamos dando cuenta que muchos no están podiendo ingresar por eso. Hay algo ahí técnico que no nos está funcionando con los correos, que igual lo vamos a tratar de arreglar, pero bueno, les tiramos este consejito como para que lo tengan ahí atento. Hay personas que dicen que no están escuchando, Lau, y nada, tiene que ver con el sonido de esa persona en particular, me parece. Sí, es lo que estoy viendo. Yo a Sandra le recomendé que saliera y volviera a entrar. Claro, los que no les está funcionando. Y acuérdense siempre de entrar con el audio. Cuando uno dice Zoom, acá en la esquinita, tienen un opositito, digan entrar con el audio y eso les debería funcionar. Y bueno, porfis, ya le voy pidiendo a Galaxy A70 que no se olvide presentarse, a Ángeles, a Enrique, a Leila, que ya vayan cerrando, por favor, los micrófonos. Justo, Galaxy A70 es una persona que no está escuchando. Ah, justo. Igual ya le sale la barrita que dice conectar con él, así que puede ser que ya esté conectando con el audio. Ahí está la amiga de Karlen, también. Ah, llegó Karen. Ay, justo. Natalia, que nos acompaña hace años también. Diseño de Natalia. Ahí vamos. Muchas caras conocidas, ¿eh? Sí, sí, qué lindo, qué lindo empezar a encontrar. Caras conocidas. Marjorie, por acá está. Bueno, les parece, ya son las 10 y 10, me parece que ya, por respeto a todos los que ingresamos temprano, podríamos estar comenzando, ¿no, Nick? Sí, claro. Y ahí ya, vamos entrando al resto. Así que bueno, como ya les dije al principio, bienvenidos, qué bueno verlos, y que también madruguen y nos acompañen hoy con esta temática que seguimos, en conjunto con la que vimos el mes pasado. Bueno, me presento, soy Laura López, hago parte del Departamento Educativo de Fundación de Maikén, y bueno, estoy muy contenta de tenerlos hoy acá. Así que ahora le doy la palabra a Nico, y arrancamos. Bueno, ahí Nicolás Barreto, con algunos, bueno, ya nos conocemos, también acá el Departamento Educativo de Fundación, ya hace muchos años acá trabajando, con, para, por, la naturaleza. Así que bueno, podemos ir empezando, Lau. Y, ah, algo importante, para este encuentro quisiéramos algo un poquito más interactivo, así que en algunos momentos les vamos a pedir que abran los micrófonos, que puedan decir algunas cosas. No mucho, porque tanto Laura como a mí nos gusta hablar un montón, así que capaz los cortamos también. Pero, pero la idea es que puedan todos hablar y que sea más interactivo en esta oportunidad. Y como siempre, al final del encuentro, lo seguimos conversando, ¿no? Obvio. Y la idea es que puedan hacer preguntas, si tienen dudas, si podamos compartir también nuestras experiencias y nuestros conocimientos, porque la idea es aprender y nutrirnos entre todos. No es que nosotros tenemos la palabra y el conocimiento, sino que ustedes también, y ustedes seguro que nos pueden aportar un montón de cosas y vamos a aprender de ustedes. Entonces es un espacio constructivo y para que aprendamos en conjunto. Bueno, básicamente eso es lo que plantea la educación ambiental, que es donde nos vamos a entrar ahora. O sea, esto no está cerrado, nosotros tenemos nuestras bases y perspectivas al respecto, que es lo que les compartimos, pero no es que ya hay un ABC de esto. Si bien hay varias convenciones que uno acuerda, pero no está cerrado. Así que con el aporte de todo se va construyendo. Así que bienvenido sea a todo lo que puedan aportar. Bueno, Laura, yo voy poniendo la pantalla, si te parece. Perfecto. Bueno, justo igual van a ver que las primeras diapositivas era esto, de saludarnos, preguntar quiénes somos. Ya ustedes ahí en el chat están escribiendo algunas cosas, así que ya nos vamos conociendo y de paso también entre ustedes van viendo quiénes son. y nada, espera que ya vayan ahí teniendo. Ahí nos dicen que se escucha bien, nos hablan profesoras de educación física. Bueno, tenemos una gran variedad. También díganos de dónde son, además de su nombre, si quieren, de su ciudad, su provincia, su país. Bueno, y vieron que ya pudimos arreglar lo del chat también, que nos falló la sesión pasada. Así que bueno, es un aprendizaje constante esto de la tecnología. Vamos poco a poco. Ay, de Mendoza nos acaban de poner acá. Bueno, precisamente hoy nos convoca, como venimos hablándoles sobre esta temática que para nosotros es súper importante, que es la educación ambiental y que la queremos presentar precisamente como la educación para la acción. Ya nos presentamos, ya sabemos quiénes somos, y bueno, Nico les va a contar un poquito sobre, súper rápido, sobre qué es Fundación Tema y quién, de pronto para los que no lo conocen, y un repaso para los que estuvieron con nosotros la semana pasada. Perdón que estoy un poquito mal de la garganta. Bueno, solemos decir que por lo que más nos conoce es por el bioparque, pero Fundación Tema y quién tiene tres componentes que justamente confluyen y que son nuestra razón de ser, digamos. Así que es un poquito lo que les cuento ahora rápidamente. Esto nos adentramos un poquito más en el encuentro anterior, pero bueno, no queremos dejar de presentarnos siempre porque hacen a la identidad de la institución, de la fundación y también de nosotros. Entonces, por un lado, está nuestro trabajo en áreas protegidas. Es uno de los nodos, de los núcleos con los que trabajamos. Tenemos nuestra reserva natural de Sonunu en Misiones, en San Ignacio, pero también trabajamos para impulsar en la creación y gestión de otras áreas naturales protegidas. Y somos parte de diferentes redes de áreas protegidas. Así que si andan por Misiones en San Ignacio, pónganse en contacto que sería muy lindo que nos puedan visitar ahí también. Por otro lado está el bioparque, que es, como decía, que quizás nos conocen más por ese lado. Somos una institución zoológica también, con objetivos de acuarios, de museos de ciencias naturales, de jardines botánicos, pero más allá de la infraestructura que tenemos, que estamos muy orgullosos, lo que buscamos ahí es inspirar, es inspirar básicamente, con todos estos recursos. Inspirar al respeto por los animales, el cuidado del ambiente, de la naturaleza. Así que esa es la gran función que tiene el bioparque. Después los invito a que entren en la página web también, a quienes no lo conozcan, y seguro que hay más información que pueden encontrar ahí. Y por otro lado está nuestro centro de rescate, que es muy importante también, porque es parte de nuestra misión. Esos son tres lugares diferentes. El centro de rescate también es otro parque que tenemos, ese no es con ingreso al público. Nosotros lo llamamos CREPT. Y ahí se encuentra el centro de rescate. Que básicamente lo que busca, el gran objetivo del centro de rescate, es poder reinsertar fauna silvestre, que sea autóctona claramente, y que, bueno, es víctima de emergencias que se puedan dar, de mascotismo, de tráfico ilegal, me gustaría decirles que no hay mucho trabajo de esto, pero en realidad sí, hay un montón de trabajo en esto. Así que trabajamos para que, buscarle, digamos, que bajen estas problemáticas de alguna manera, pero la realidad es que el centro de rescate tiene muchísimo trabajo. Cada día más. Bueno, eso un poquito en cuanto a nosotros. Así que, cuando piensen en Fundación Temayquén, o lo quieran contar, o les hablen, entiendan que tenemos estos tres lugares, en San Ignacio, acá en Buenos Aires, en Escobar, está el Bioparque y el centro de rescate. Así que todo esto es Fundación Temayquén. Claro, son como los tres pilares que nos reúnen dentro de la Fundación y que son la base de nuestro trabajo. Y ahí nos quisiéramos hacer una pregunta más abierta, a ver si alguno se quiere animar. ¿Por qué se les ocurre que nosotros hablamos de educación ambiental en Fundación Temayquén? Con estos tres pilares que vieron y con lo que algunos nos conocen. ¿Por qué creen que es importante que nosotros hablemos de educación ambiental? No sé, ¿alguien quiere animarse y abrir micrófono y compartirnos el por qué piensa esto? Yo, Verónica. Ah, ok, Vero. Porque la diversidad es fundamental en el ambiente, la biodiversidad. Creo que por eso hablan de educación ambiental. Perfecto, buenísimo. ¿Alguien más quiere compartir algo? Gracias, Vero. Perdón. Bueno. Es animarse a hablar del micrófono, ¿no? Yo, Leila, quisiera decir algo. Porque si no cuidamos el ambiente, entonces, ¿dónde vamos a dejar nuestra fauna? Entonces, el asunto es que tendríamos que hacer menos trabajo de rescate si realmente cuidáramos el ambiente. Entonces, pienso que están directamente ligados. Y que si el fundamento lo cuidamos, entonces lo otro va a marchar mucho mejor. Totalmente, exactamente. Y nada, como para contarles a ustedes, parte de la misión educativa también de las instituciones zoológicas y de los acuarios, ay, perdón, hoy mi gato está súper activado, perdón. Es lo que más le importa, digamos, a las misiones de las instituciones zoológicas y educativas es hacer educación y hacer conservación y hacer investigación, ¿sí? En Demaiquén aproximadamente, imagínense que al bioparque puede estar ingresando unos 700.000 visitantes al año. Son personas que están acompañándonos y que nosotros tenemos el compromiso y la obligación de poderles dar esta información, como muy bien mencionaron Vero y Leila, sobre la importancia de cuidar el ambiente, de cuidar a la fauna, de cuál es la acción también de nosotros como personas para evitar que más animales tengan que estar yéndose de su ambiente, tengan que estar sufriendo y que todos quieran rescatarlo. Entonces, es súper importante que, para que nosotros existamos y una de nuestras misiones es poder hacer esto, es poder trabajar con las personas desde que ingresan al bioparque, van a la reserva o tienen la oportunidad de acompañarnos en alguna actividad que hacemos en la comunidad, se lleven este mensaje de cuidar los ecosistemas, de vivir de una forma armónica y de poder lograr hacer las cosas bien. Así que, por eso nosotros, desde Fundación Demaiquén, hacemos tan fuerte énfasis en todo lo que es la educación, la investigación y la conservación. Repasando, estos son algunos puntos claves que charlamos la vez anterior. Fíjense si quedó algún audio abierto por ahí. En la charla anterior, bueno, profundizamos en lo que era naturaleza, biodiversidad y ambiente. Ahí se apagó. Gracias. Bueno, cuestiones claves de la naturaleza, todo esto lo paso rápido porque ya lo vimos, pero después lo podemos volver a ver cuando terminamos. O nos dejan preguntas y después se las respondemos. Pero la naturaleza, bueno, hay que mirarla con una mirada histórica, que tuvo como diferentes, o sea, el concepto de la naturaleza tuvo diferentes atribuciones a lo largo de la historia. Desde lo positivo podemos hablar de, se lo veía como el origen de la riqueza de un país, un lugar para explorar, conocer, fuente de inspiración, y espiritualidad, como esa connotación. Nico, dejamos de escucharte un momento, Nick. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Bueno, estaba hablando de las atribuciones que tuvo el concepto de naturaleza, tanto positivas como negativas a lo largo de la historia. Algunos lo podían ver como fuente de riqueza para su país, como algo más espiritual o inspiracional, pero por otro lado también estaba la mirada de que la naturaleza era lo salvaje, lo hostil, lo bárbaro, y nada, con este énfasis de tener que controlarlo, que el ser humano desde un lugar más arriba de la naturaleza, tener que controlar eso hostil que había afuera, no que estábamos ahí, sino que esto estaba afuera. Esas son como miradas que tuvo la naturaleza a lo largo de la historia, y que continúan en muchos aspectos, y muchas personas también lo tienen presente. Tiene como estas connotaciones, no es ni una ni otra, y cada uno le da su impronta, digamos. Pero bueno, en los últimos tiempos, a partir de todas las problemáticas que existen, que ya sabemos bien, desde la tala de los árboles, la deforestación, la contaminación, tantos ejemplos que tenemos para hablar de cómo se ve afectada la naturaleza, que surgieron como nuevos términos para tratar de revalorizarla, y por suerte es una perspectiva que tomó mucha fuerza. Si ir más lejos, también la llamamos madre tierra, incorporando conceptos más cercanos a antiguos pobladores y más espirituales. Ya llamándole madre, imagínense que es otra connotación completa la que le podemos dar. Pero bueno, biodiversidad, bioósfera, ambiente, son como diferentes connotaciones que, en el último tiempo, por suerte, cobraron mucha fuerza. Y ya no vemos la naturaleza como algo a conquistar, digamos, o que tener que controlar. Bueno, nosotros particularmente hablamos mucho de biodiversidad. Y en biodiversidad, cuando hablamos de biodiversidad, tenemos como tres componentes claves a desarrollar. Que lo constituyen, que constituyen la biodiversidad. Que son, por un lado, lo que sale siempre, la fauna, la flora, también los microorganismos. Por ahí a veces nos olvidamos de lo más chiquitito que está dando vuelta, que es un montón. También la variabilidad genética de estos. Eso nosotros lo hacemos mucho hincapié porque hablamos de rescate, de reinsertar animales, y de lo complejo que es. No es solo a veces tenemos un animal y lo soltamos, sino que a veces tenemos que estar viendo esos detalles para saber dónde soltar un animal, por ejemplo. La variabilidad genética es fundamental a la hora de hablar, de poder colaborar, salvar, mitigar amenazas de una especie. No solamente es la cantidad, sino también esta variabilidad genética. Y por otro lado, bueno, en tercer lugar, los ecosistemas. Con sus interrelaciones, como el espacio físico, pero también los seres vivos que están ahí. Así que cuando hablamos de biodiversidad hablamos de estos tres componentes. Fauna, flora, microorganismos, la variabilidad genética, y también los ecosistemas con las interacciones que hay en el. Y en cuanto a ambiente, yo les podría decir muchas cosas, pero me gustaría también a ver si podemos repasar, en base a lo que he trabajado también en la clase pasada, o sus propios conocimientos y ideas que tienen, cómo podemos definirlo. Así que les pido también que hablan de nuevo los micrófonos, y si alguien se anima, nos comparta qué piensa sobre el ambiente. Aquí, anímense, piensen que lo que digamos hoy en esta charla, y esto es súper importante, nada es bueno, nada es malo, nada es que me equivoqué, dije algo que no es. O sea, creo que lo importante acá y por eso animamos a que la gente participe es poder intercambiar y compartir, y yo creo que es esto, así que no se sientan, ya sé que no es fácil hablar frente a la cámara, a nosotros también nos cuesta, pero bueno, anímense, anímense a compartir con nosotros, y acá nadie los va a juzgar, ni vamos a tener una mala nota, porque esto es un momento de charla, nada más. Así que nos gustaría escucharlos. ¿Alguien quiere compartirnos cómo definiría ambiente? Verónica. Verónica, mueve. El ambiente para mí es una sumatoria de elementos físicos, químicos, biológicos, es dinámico, complejo, hay interacción de sistemas socioculturales, ecosistemas. Perfecto, buenísimo. ¿Alguien más se quiere animar? Bueno, por acá Laura Alberti nos cuenta que la cámara y la compu no le funcionan, que por eso no puede participar, así que bueno, para la próxima. Pero, muy bien, puedes escribirlo también en el chat, como contestó ahí nuestra Laura Simlich, muy buena idea. ¿Alguien más quiere compartir el concepto del ambiente? ¡Chan, chan! Bueno. Bueno, seguimos, seguimos. La verdad que lo que compartió Verónica está, es correcto, digamos, básicamente. Sí, está muy completo. No me acuerdo si Verónica estuvo en la clase pasada, pero bueno, todos los que están acá tienen ciertos conocimientos sobre esto. No, de ambiente está bueno recordar que una mirada que muy arraigada que tenemos, que tiene que ver, justamente ambiente viene del concepto de lo que nos rodea, de lo que está cerca. ¿No? Que eso sigue aún vigente, pero se complejiza un poco. De nuevo, ya no es que nos rodea, ¿no? Sino que estamos inmersos también los seres humanos en el ambiente. Y como decía Verónica, claro, se suman las nociones de sistemas dinámicos y de contextos. Entonces quiere decir que no es solo lo bioregional, no es solo lo biológico, lo físico, lo geográfico, sino que tiene dimensiones históricas, culturales, políticas, y todo se entrelaza. Y tiene como diferentes significaciones de las relaciones. Entonces hablamos de lo socioambiental y entonces lo vamos a ir desarrollando un poquito más ahora, ¿no? Pero que nos quede eso, ¿no? Como no es solamente lo que nos rodea y que suma esto de sistemas dinámicos y de contextos, ¿no? Y lo de contexto habla de lo histórico, lo político, lo cultural. Entonces que ya no podemos ver más como afuera de la naturaleza. Justamente esos componentes se los da el ser humano. Nico, acá en el chat Yanina Riondo dice que es todo lo que nos rodea para que sea posible la existencia de vida animal y vegetal. Ahí va, ahí va. Es parte del concepto. Como les decía, lo de nos rodea, lo tenemos como muy arraigado porque se trabajó muchísimo con esa concepción y tenemos que ir agregándole lo otro también, ¿no? Más como una interrelación, un involucramiento. Aquí, que no rodee. Y por otro lado, otra concepción que se trabajó mucho porque en este camino de la construcción de la educación ambiental se trabajó mucho el ambiente como desde la mirada más problemática. O sea, más problemática no, sino como que la base estaba fundada en los problemas. y por otro lado también el ambiente como un recurso o solo como naturaleza. Y es todo esto justamente, lo que buscamos es como contemplar las problemáticas que puede abrir el ambiente, entender la parte de los recursos que brinda y sin naturaleza, pero de nuevo, con nosotros ahí inmersos. Así que bueno, eso más o menos como repasando, ¿no? Es la fusión de todo esto. Acá Nico en el chat Natalia hace un comentario y dice que según sus alumnos ambiente es todo donde vivimos. Muy bien, excelente. Muy lindo. Súper abarcativo y conciso. Está bárbaro. Muy buen resumen. Pero vieron, los chicos lo tienen más claro a veces que nosotros. Son buenos resumiendo. Excelente. Concreto, sin cambio nosotros le damos y le damos la vuelta. Está muy bien. Entonces bueno, miren cómo se complejiza un poquito, ¿no? Miren todos los componentes, digamos, cuando hablamos de ambiente estamos hablando de todos estos componentes, sus relaciones, y tenemos que hablar también de la heterogeneidad de todos estos componentes y de sus relaciones. Básicamente la característica que determina el sistema complejo es la interdefinibilidad de estos componentes y su mutua dependencia. Esto es lo que para que las cosas funcionen se necesitan mutuamente. Entonces, son todas sus relaciones pero con este grado de dependencia, digamos. Porque a su vez cada componente es hipercomplejo. Entonces es una cosa como sin fin, digamos. pero además de lo complejo incorpora diferentes nociones. O sea, analizamos cada concepto pero en este contexto, no como miren las variables, ya no es como se relaciona lo natural con lo político o viceversa, sino como todo con todo y también con otras nociones que podemos ver hoy que ya no es solamente un ejemplo cuando hablamos de recursos recursos no naturales por ejemplo recursos no renovables por ejemplo está la idea de eso pero tenemos que trabajar con la idea de justamente qué implica eso que se acaba por ejemplo que no va a haber más porque a veces parece que tenemos tanto y parece que no termina nunca eso pero bueno conceptos de temporalidad de no sé todo lo que dice Aynon en la en la diapo cómo el ambiente se autoorganiza cómo también nos corre un poquito y nos toca el ego también porque es como las cosas pueden existir sin nosotros también y que hay diferentes formas de existencia y que se le va que estos componentes buscan digamos la vuelta para seguir pero miren en una sola diapo toda la cantidad de variables que están apareciendo pero bueno si en resumen digamos son como todas están al hablar del ambiente son todas esas interacciones entendiendo la heterogeneidad de los de los componentes y particularmente la interdefinibilidad y la mutua dependencia entre ellos ¿no? así que cuando piensen en ambiente piensen en todo esto será tarea de cada uno desde su ámbito cómo lo baja después a sus grupos de trabajo entendiendo su rol y sus posibilidades ¿no? pero apuntamos a esto ¿no? que el educador ambiental empieza a trabajar con esta complejidad no implica saber a la perfección y ser un experto en cada uno de los componentes pero sí entender que a lo largo del ambiente es todo esto sí y sumarle también mucho lo que es también el tiempo y el espacio ¿no? porque no es lo mismo lo que estamos nosotros acá que estamos en un contexto de ciudad a lo que está pasando en un contexto rural a lo que ocurre en otra ciudad a lo que ocurre también porque además nosotros como personas hacemos parte ahí también ¿no? eso no nos olvidemos entonces también que me corre a mí en cuanto a a mi parte emocional a mis pensamientos a mis posturas sí a lo que le ocurre al otro es como bueno como lo venimos diciendo es esta complejidad de poder tratar de tener una mirada mucho más macro más amplia de las situaciones y entender que todo tiene un vínculo y que las cosas van cambiando y todo se va como superponiendo uno sobre otro y que nada es lineal no es que si yo hago esto voy a conseguir esto porque tal vez yo hago esto y funciona acá pero lo hago mañana con otro grupo y no funciona en otro lugar o en otro lugar y es otro contexto o es diferente si estoy en verano o estoy en invierno cada cosa va cambiando y es importante también tener esa adaptabilidad de pensamiento de postura y de acción para poder abordar lo que es la educación ambiental o sea y seamos docentes seamos terapéuticos educacionales seamos psicólogos seamos personas eso es lo más importante tener como esa capacidad de variabilidad es lo único que te quería sumer a esto entonces la educación ambiental tiene que tomar este concepto del sistema complejo al hablar del ambiente y eso nos va a implicar ciertos cambios en nuestra matriz y en la forma de abordar los temas básicamente lo que propone la educación ambiental es tener estos pensamientos como relacionales poder vincular las cosas ya no es es como no fragmentar las cosas que es parte de como nos forman nosotros sino como volver hacia atrás ¿no? y ver hacer mucho énfasis en los vínculos que tienen los componentes que venimos hablando desde esta mirada de la interrelación y la interdependencia de cada uno de los componentes como decimos valorarlo lo no evidente decíamos como lo que está entre las cosas ya no es este componente o este sino lo que pasa entre ellos y lo que no pasa entre ellos pero que está en el medio a eso vamos ¿no? Entonces como les vengo diciendo hacer educación ambiental implica superar esa fragmentación disciplinar ¿no? por esa no sé esa mirada que tenemos en el nivel inicial que si bien puede haber diferentes momentos de actividades particulares se ve como un todo a veces a veces no se ve como un todo las clases que después a medida que vamos creciendo cada vez más más particular ¿no? a medida que uno va creciendo y va tomando diferentes estudios cada vez más desde lo particular pero para trabajar desde la educación ambiental es necesario lo interdisciplinario y eso no quiere decir que tenemos que saber de todo sino lo que está invitando es a trabajar con otros por eso es también fácil también en que todos aportemos porque esto se construye entre todos y además sería imposible digamos saber todo de todo si alguien puede hablar de esto solamente y saber de todo buenísimo pero medio complejo así que tengamos en claro esto que la invitación viene por este lado es necesario poder abordar este el estudio digamos y la educación mental desde algo desde una mirada más interdisciplinaria es necesario necesaria es una condición básicamente y por otro lado también implica una valoración ética todo esto las cosas no da todo lo mismo hay que ser responsable hay que ser solidario y reconocernos como parte del ambiente y entender que lo que uno hace afecta afecta a uno y afecta al otro entonces siempre hay que ser conscientes de eso y a otros y a otras y a todas las formas de vida no no escaparnos no ponernos como de nuevo sin querer capaz nos ponemos en el lugar de lo que nos rodea entonces este problema nos rodea este problema me va de costado y pues esta situación me rodea y no es la idea tenemos que hacernos cargo digamos de de lo que nos toca y como nosotros generamos impacto que puede ser positivo o negativo sin querer queriendo mucho o poco pero todo lo que hacemos tiene un efecto en todos y todas así que bueno hay que ser responsable por ese lado exacto y de nosotros depende si ese efecto es positivo o no lo es tanto así que también tenemos esa responsabilidad vamos con un ejemplo solo os hables un ejemplo para reforzar estos conceptos acá vemos que hay mucha basura tirada si queremos hacer algo muy lineal podemos decir que problemón que tenemos como tiran basura las personas ¿cuál sería la solución? no tirar la basura hagamos una campaña para que no tiren la basura es válido está bueno colabora pero cuando empezamos a tener una mirada más amplia se empieza a complejizar el asunto ahí ya podemos observar que hay una persona que por ahí no quiere tirar la basura sino que no le queda otra o quizás no es su basura pero le toca buscar en la basura o le toca estar ahí básicamente y si lo complejizamos un poquito más hay todo un contexto que rodea esa problemática de esa basura tirada en ese lugar entonces esto es lo que reforzaba Lau como no son lineales las cosas y no es lo mismo este problema ahora que puede serlo en 10 años o como lo era hace 20 años atrás y no quiere decir que abordemos todos todos esos temas cuando trabajamos justamente tenemos que poder trabajarlo en lo que nos toca desde lo que tenemos gobernabilidad desde lo que toca trabajamos con estudiantes según sus edades y necesidades pero está bueno tener esta mirada porque si no nos quedamos con que no tirar la basura al piso que es verdad está bueno es así pero las cosas pueden ser y son mucho más complejas que esas y siendo lo tiro por tirar ni sé dónde es esto pero me pareció viola la foto pero ya viendo que hay agua esa basura no saben de dónde puede llegar a venir y por otro lado me animo a decir que no hay ningún servicio de recolección de basura en esa zona y también me animo a decir que las personas que viven ahí toman el agua de ahí entonces miren como y no sé allá al fondo no sé si si se ve una fábrica o qué o ya empieza una ciudad pero es todo mucho más complejo de lo que miramos entonces podemos quedarnos a la mirada recortada y capaz trabajamos en este punto en particular y nuestras actividades tienen que ver con este punto en particular pero nosotros como líderes o educadores ambientales tenemos que poder ver toda la tenemos que tener esta mirada para poder entender la complejidad del asunto y sumaría que a todo esto para poder también mirar la complejidad también implica el sacarnos los prejuicios el sacarnos los supuestos porque es parte del ser humano o sea no vamos a decir que no pero generalmente uno llega y ya tiene un preconcepto de la situación entonces ahí es esto y esto y ahí también es parte de nosotros como educadores ambientales sacarnos ese prejuicio y poder ir y entender qué es lo que pasa no es que la gente quiere vivir así no es que ya viven así o es que les gusta o porque son sucios o porque eso nos pasa y nos ocurre en muchas situaciones entonces es lindo poder trabajar ahí sacando este este prejuicio y poniéndonos en el lugar del otro la empatía y poder hablar con la comunidad y con ellos y poder construir algo como que eso es algo súper importante también para para el abordaje de esta compleja de las situaciones ambientales que se están presentando así que está bueno y acá bueno Laura nos comenta también que no hay educación ambiental sin conciencia social totalmente necesitamos tener todo esto es la mirada ética es la mirada social y demás excelente de tu aporte Laura así que bueno hay una persona que levantó la mano no sé si quieres algo o sí no lo vi así que claro invito a la persona a hablar ahora si quiere o a escribirlo en el chat mejor pero sí sí que hace tu comentario tranquilo tranquila bueno este es uno de los tantos de miles de ejemplos que podemos aplicar pero es un ejemplo simple de cómo de cómo las cosas pueden ser más más complejas de lo que lo que creemos totalmente está bueno eso para guardarlo así que bueno ahí retomando un poco lo que veíamos también la sesión pasada que nos reunimos y fuimos a charlar a qué educación ambiental nosotros nos sumamos desde Fundación Damaiquén y desde nuestro como misión y visión hacia este pensamiento que siempre lo dijo Lucio Saubé de que la educación ambiental es un componente nodal es algo que vincula no es un accesorio de la educación porque implica que nosotros podamos reconstruir todo este sistema como venimos hablándolo y poder relacionar este vínculo que tenemos entre las personas y la sociedad y el ambiente es una mirada un poco más amplia de la situación y precisamente de ahí también nosotros podemos ver que la educación ambiental tiene diferentes tipos de como de características o de atributos que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva que nos hace pensar qué cosas tiene la educación ambiental por ejemplo una sería como la naturalista Nick si quieres avanzar ahí está buenísimo la naturalista que es una mirada más como que el aprendizaje se hace a través de las emociones de las vivencias de ese encantamiento que sentimos cuando podemos ir a un espacio natural cuando tenemos un momento de oportunidad de estar al aire libre cuando vemos algún animal que no conocemos o cuando descubrimos cosas como una nueva planta o los colores de las flores esa cosa naturalista que genera como la emoción que te inspira en la creatividad que cuando estás ahí y estás compartiendo te das cuenta cómo se potencia digamos el respeto el cuidado entre todos y esta linda forma de vivir todos en convivencia es ver cómo la naturaleza nos acoge nos alberga y nos protege y esto es algo que viene también desde mucho del pensamiento de las comunidades y los pueblos originarios también tiene otro atributo que sería más como el conservacionista que es más enfocado hacia el cuidado de los sistemas naturales al cuidado de los recursos porque como mencionábamos antes lo que nos brinda la naturaleza también tiene se puede acabar y nosotros necesitamos cuidarla y necesitamos protegerla porque son la garantía también de la subsistencia de todos de nosotros actualmente y de nuestras futuras generaciones entonces al trabajar la parte de la conservación en el cuidado logramos y promovemos tratamos de trabajar en la gente un cambio de actitud hacia un uso más responsable hacia un consumo más responsable de las cosas y esto bueno nosotros lo podemos trabajar también desde todas las comunidades con las que trabajemos ya sea en la escuela ya sea en un barrio en un club social o donde estemos también tiene una parte de un atributo más ético precisamente como lo hablamos también con el ambiente es porque es la relación que establecemos con el otro son los varones morales que cada uno de nosotros tiene que está el respeto una solidaridad la empatía es todo como un compromiso o sea ¿qué me lleva a mí asumir este compromiso de cuidar la naturaleza? también es algo ético y es algo que por mi solidaridad y mi compromiso también lo tengo que hacer ay perdón ay mi gato está como dijo alguien por ahí en los comentarios quiere participar para hoy en la charla también hay como un atributo holístico que es lo que siempre también veníamos hablando que es algo más macro una mirada más más extensa de la vida donde podemos ver un entramado donde como les mencionaba yo en algún momento nos reconocemos también como personas como que estamos llenos de emociones sentimientos de contradicciones también y hay muchas cosas que hay algunos que no les gusta la palabra pero de incertidumbres y que eso también nos invita a pensar a que el otro está con nosotros y tiene lo mismo y eso nos lleva a decir bueno tenemos que reconocer que todas estas emociones y todo esto que se nos presenta a nosotros se presenta también cuando estamos abordando un conocimiento en cuanto al cuidado del ambiente y el otro también está recibiendo esto mismo miren si en estos meses no tuvimos esa sensación de incertidumbre ¿no? no creo que a todos nos pegó muy fuerte esa parte y está siempre y hay que poder lidiar con eso totalmente y además esto que mencionas está buenísimo también para darnos cuenta cómo esto que hablábamos del abordaje del ambiente y demás va cambiando porque una cosa era cómo nosotros cuidábamos nuestros residuos o algo cuando estábamos sin esta situación sanitaria sin la cuarentena y ahora ¿qué está pasando? porque ahora hay más producción de plástico ahora hay más producción de basura ¿qué estoy haciendo yo con esos materiales? esto también nos invita como a pensar y a darnos cuenta de qué podemos hacer y algo muy importante que como les decía lo pusimos en el título de nuestra charla porque nos parece como esencial está orientada a la acción ¿sí? una parte importante es esto la reflexión el análisis el tener mejor conocimiento pero también tenemos que actuar ¿sí? tenemos que cambiar nuestro comportamiento tenemos que promover una ciudadanía activa una ciudad participativa necesitamos involucrarnos en lo que ocurre desde mi edificio en mi departamento o desde mi barrio o en la parte rural donde me encuentre y buscar para que haya un futuro más justo más equitativo y más viable y digamos amoroso para todos y de ahí el ambiente y la naturaleza es como lo más esencial o sea no hay forma de generar otra cosa y algo ahí muy importante es poder hablar de esta práctica educativa como una práctica educativa transformadora ¿sí? ¡ay! ¿por qué? porque la práctica educativa nos invita a que cada uno de nosotros podamos analizar ¿sí? podamos entender nuestra existencia y nos promueva también de que cada uno de nosotros nos entendamos como un ser social como un ser histórico como un ser pensante como un ser creativo transformador pero es como la capacidad de proporcionarnos a cada uno de nosotros estos adjetivos y estas cualidades para poder decir bueno es el momento para transformar es el momento para cambiar se van a presentar obstáculos porque no es que es ideal y vamos a hacerlo y listo todos vamos a estar bien no tiene obstáculos pero creo que dentro de cada uno de nosotros está tener esa motivación de siempre querer hacer una transformación ¿sí? de promover un cambio y de promover esa transformación en las personas con las que estamos desde el chiquitito que está en el jardín de infantes hasta el abuelo que nos acompaña en nuestras actividades es promover muchísimo muchísimo como ese cambio y esa autoidentificación ¿sí? de todas estas cualidades y de todas estas habilidades que tenemos nosotros como seres humanos y bueno esto lo vinculamos con esta frase que nos gusta mucho de Freire si lo pensamos un poco la educación ambiental tiene las mismas bases de lo que propone la educación latinoamericana con la que muchos se han formado digamos como docentes y nunca está de más volver a las bases y volver a Pablo Freire que si el que no leyó para mí es lectura obligatoria léanlo esta semana o la otra y después nos vemos en la otra charla y lo charlamos pero la educación ambiental no viene a promover algo que está en la base y en el gen digamos de ser un educador ¿no? así que siempre está bueno traerlo en palabras en frases concretas que han dicho maestros que tenemos en la vida y estas de Freire es una en particular ¿no? y miren todos los conceptos que plantea en un par de oraciones ¿no? y si bueno entonces no radica en la enseñanza de la lectura y la escritura sino en la posibilidad de conformar la identidad social para partir de allí formar una ciudadanía plena consciente crítica luchadora que aspira a una real igualdad y libertad de las condiciones de vida y acá me tomo un atributo no, no quiero faltar respeto no, obviamente pero como Freire se corregía todo el tiempo y es muy bueno leer sus observaciones porque dice esto lo escribí hace 10 años entonces era una realidad y ahora escribo otra no, eso lo hacía entonces me tomo este atributo particular de hablar de equidad claro me parece que ese es un paso más que tenemos que dar y que se está dando en definitiva entonces tomar toda esta frase como está pero hablar de igualdad pero sobre todo tiene que ser de equidad cuando hablamos de trabajar en el otro y pensar en el otro Sí, un poco si alguno o para definir el concepto de la diferencia por si acaso por si alguno no lo sabe la igualdad es que le damos a todos lo mismo vamos a regalar un par de zapatos y compramos pares de zapatos talle 42 y listo yo que tengo pie chiquito no lo puedo utilizar porque me queda enorme y la equidad en cambio es ver y darle a cada persona lo que necesita ¿sí? y de eso volvemos a lo mismo que venimos hablando en todas estas diapositivas que estamos como metidos ahí en la cabeza a la empatía a conocer al otro ¿sí? la equidad para que yo le pueda dar a cada uno lo que necesita necesito conocer a la comunidad con la cual voy a trabajar porque si no llego yo a cualquier comunidad con una súper idea de vamos a hacer y vamos a transformar esto y resulta que la comunidad me dice no tenemos los recursos o no nos interesa entonces de ahí no vamos nosotros a conseguir nunca eso así que muy importante como este término y sí vamos a cambiar un poco la frase de Freire con la equidad me gusta eso con el respeto que se merece tengo todo el respeto bueno estamos con los grandes maestros entonces acá tomamos el concepto de Gaudiano que también lectura obligatoria me parece para quienes transitan este camino de lo ambiental y la educación ambiental bueno que es el concepto de alfabetización ambiental que refuerza lo que decía Freire anteriormente que habla de formar ciudadanos formar una ciudadanía o sea ciudadanos alfabetizados ambientalmente ¿qué implica esto? realizar lecturas complejas transversales articulando lo social lo político lo histórico lo económico lo estético y poder intervenir en nuestra realidad a partir de ese lugar en donde estamos aspiramos a eso con la alfabetización ambiental como ir construyendo esto esta mirada compleja poder leerla poder transformarla poder intervenir a partir de ese análisis y la apuesta es una educación política ética y participativa o sea aportar a la orientación de esta transformación social que venimos hablando ¿no? como y suspiro porque es como la base ¿no? como nos tenemos que transformar socialmente pero para lograr esa transformación hay que trabajar en todo eso que venimos hablando que parece un montón ¿eh? un montón pero pero la base está ahí esto ¿no? como la base es la mirada compleja y después la enriquecemos como decimos con la equidad con la empatía pero entonces para reforzar ¿no? tanto como le decía Freire acá la mirada crítica la ciudadanía plena la lucha la igualdad y la libertad y acá con Morín lo mismo ¿no? formar ciudadanos que tengan todo esto para poder intervenir a partir de ese lugar así que bueno Freire y Gaudiana para leer por favor y Morín también pero sí es claro es toda esta educación en valores que también hay en alguno de los comentarios alguien lo puso ¿qué es lo que se está también promoviendo un poco con los nuevos modelos que echaban o sea esto se viene pensando hace mucho tiempo porque estas son ideas de los 70 y mucho antes nos vamos transformando y vamos perdiendo a veces un poco como ese enfoque pero creo que lo principal es estemos en una escuela estemos en una institución estemos en una NG estemos en un consultorio estemos en nuestros hogares hablando con las comunidades por X o Y razón es promover esta educación en valores ¿sí? ¿sí? esta educación de respeto por el otro porque en el momento en que nosotros empezamos a trabajar el respeto la convivencia el cuidado del otro la conservación de las especies y de los ecosistemas se va a dar como de una forma natural porque si yo sé que debo cuidar al otro si yo sé que no debo intervenir en el espacio del otro si yo sé que no debo lastimar si yo sé que debo escuchar al otro inmediatamente el chip de mi cerebro de mi mente va a cambiar y va a promover ese cuidado y esa conservación del ecosistema y a las especies con las que nosotros estamos conviviendo así que es seguirlo trabajando no es algo nuevo eso es súper importante porque no es que ahora no lo estamos inventando sino es algo que a veces se nos olvida por el correr de la vida y por las cosas que se nos presentan pero que está bueno siempre decir para hay que volver a esto es como súper importante y bueno sumado a todo esto que venimos hablando de la educación y demás para nosotros es súper importante la participación y el protagonismo de todos y todas desde los nenes hasta los jóvenes hasta el adulto el adolescente la persona con discapacidad pueblos originarios gente de otros lugares porque también tenemos que entender que no sé por ejemplo en el caso de la Argentina es un país que tiene también mucha comunidad migrante y tenemos que buscar y promover esta participación de todos y todas porque si no la transformación social de verdad nunca va a ser real porque si yo no trabajo con la comunidad y no entiendo el rol clave que tienen las personas en el proceso la verdad que esto no va a funcionar y sumémosle a todo perdón tomando lo que decís y tomando lo anterior de Audiano y lo de Freire también como nosotros con buen criterio me parece que caemos en estas frases de los grandes maestros que hay de estos temas por ahí tarea nuestra para la próxima es poder incorporar maestros más no sé más actuales y hasta incluso no sé sé que hay personas presentes que ya me han escuchado antes y hasta incluso ya hice propias palabras de ellos y de ellas así que para la próxima por ahí ponemos cosas más más actuales que resuman un poco más estos conceptos entonces en el todos y todas también a veces uno cae para reforzar esta idea como en los grandes maestros pero ahí hay mucha gente que sabe un montón de cosas con la que trabajamos todos los días capaz y en el caso de los maestros para pinchar un poquito ahí como por ahí hay pibes que lo tienen mucho más claro que nosotros generalmente lo tienen más claro totalmente sí además volviendo con este tema está bien nosotros digamos uno como educador generalmente toma esto como ciertos autores conocidos y demás pero nosotros también lo hablamos en la charla anterior es importante el intercambio de saberes y la humildad también de cada uno de nosotros cuando está compartiendo o sea nosotros mostramos grandes pensadores que digamos uno admira y tienen un concepto pero eso no significa que yo que soy la señora que trabajo no sé vendiendo mercadería o soy la señora que es arquitecta o soy el señor que trabaja como ingeniero o soy una terapeuta soy terapeuta ocupacional entonces uno solo trabaja con personas con discapacidad eso no significa que la persona no tiene estos conocimientos y no tiene este interés en el cuidado de la naturaleza o sea todos todos yo creo que que en el fondo hagamos lo que hagamos igual nos interesa al otro que a veces se nos olvida que a veces nos ganan los problemas pero creo que todos en el fondo tenemos esa semillita de querer cuidar al otro aunque sea primero comenzamos con nuestra familia entonces está bueno ir promoviendo la participación de todos está bueno ir escuchando a todos porque la participación es esencial del aprendizaje y del respeto a otros o sea porque si yo voy a ir con una charla o con una propuesta a trabajar con la gente y no dejo que la gente hable ¿cómo puedo después ir y decir bueno este proceso participativo o este proceso que hicimos juntos la verdad que no va ¿no? realmente eso lo tenemos que pensar mucho cada vez que vayamos a ir a hablar con otros o a compartir espacio además también cuando hablamos nosotros de lo que es la participación a veces decimos bueno la participación y no es fácil porque por ejemplo acá ahora en esto que es algo más digital y online es re difícil promover la participación y cada día estamos perdón lauri perdón lauri justo Ramona levanta la mano ah bueno ¿querés decir algo Ramona? y yo continúo ahora perdón que yo no veo todas las fotos entonces por eso lauri es la que nos avisa ¿quieres prender tu micrófono Ramona? por ahí Lau Sim si le invitaste a que nos escriba lo que está pensando yo tampoco estoy viendo el chat ahora así que disculpen el delay ahí claro ahí Laurita es la que nos avisa ni tocalla así que bueno justo les decía promover la participación no es fácil o sea nos pasa con Nico que cuando estamos pensando en las capacitaciones decimos bueno ¿y cómo hacemos? porque una cosa es de pronto los que tuvieron la oportunidad de acompañarnos en Conciencia Activa cuando estábamos en el parque una cosa es estar todos juntos y promover actividades y acciones y ponerlos y las actividades y mezclarlos en grupo ya acá en lo online y en lo digital creo que nos cuesta mucho y creo que los que son ahora docentes y están haciendo sus clases también lo están viviendo es un tema poder promover la participación promover que los alumnos participen y digan hola es difícil si alguno tiene la receta maravilloso el tema participación también nos debatimos cuánto profundizarlo hoy vamos a dejar un poco para la otra charla pero me parece importante Lau también marcar el concepto de un proceso para participar les habrá pasado capaz de proponer una actividad y que los estudiantes no se copen no no les salga entonces a veces tiene que haber un proceso antes de tomar una decisión y unas pruebas podemos llamar no sé yo siempre me sale pensar que por ahí hay hogares donde lamentablemente los chicos no puedan elegir qué qué comer por ejemplo o qué mirar en la tele o qué ropa ponerse y no necesariamente deseleccionado a lo económico sino porque en la dinámica familiar capaz no se da sí estando como núcleo núcleo primario entonces las experiencias de participación hay que tomarlas como un proceso entonces quizás antes de tomar una decisión como en qué temática ambiental nos metemos este año a trabajarla hay que hacer un procesito para trabajar con los estudiantes para que tengan prácticas participativas desde elegir el mejor compañero y ponerle un porqué hasta ir eligiendo no sé qué colgamos en las paredes no sé pero a veces la participación es un proceso a veces no lo es y a veces pretendemos que sea más rápido y a veces no no es tan fácil y volvemos a lo mismo cuando conocemos dos comentarios para compartirles uno de Marjorie que dice esta valoración del saber aun cuando venga del conocimiento formal es lo que debemos promover lo que aprendíamos de nuestros ancestros de nuestros antecesores el corte que hubo en esta transmisión ha generado este desapego que desemboca en muchos problemas socioambientales totalmente totalmente de acuerdo y por otro lado Miguel dice la educación ambiental es de hecho importante ya desde el nivel inicial incentivando a los niños acercándoles a la naturaleza desde la interacción a la sombra y la curiosidad permitiendo el acercamiento responsable al medio ambiente y Margo Legrida en parte de nuestra sensibilidad ambiental provenía de ese contacto legado familiar sí, claro sí, sí totalmente lo social el ser humano es un ser social pero bueno creo que también es un ser que es capaz de adaptarse y de superar y por eso siempre también decimos bueno esta situación ahora nos está generando como esta incertidumbre que mencionaba Nick estas ciertas dificultades pero creo que es algo que nosotros vamos a lograr salir de esto y nos va a servir también como un aprendizaje para conocernos nosotros mismos y para ser un poco más introspectivo del análisis de bueno esto está ocurriendo por un montón de cosas en que el ser humano está vinculado y bueno ahora nosotros qué podemos hacer y cuál es nuestro compromiso porque no sé no es una obligación es cuál es nuestro compromiso cuando esto pase qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a cambiar si queremos cambiar ¿no? obviamente eso depende de cada uno y retomando esto que mencionaba Nick de los chicos y de generar actividades y el protagonismo también es súper importante y vuelvo a lo mismo de ver en el otro no todos queremos hablar no todos nos gusta participar no a todos nos gusta ponernos frente a una cámara entonces es importante que también la participación y la metodología activa que nosotros pensemos esté pensado también en nuestra en las personas con las que estamos no todos son así sociables y se animan a hablar otros son más tímidos otros somos más habladores hay una gran diversidad de población y de personas entonces para promover el verdadero protagonismo de la comunidad ya sea educativa ya sea de un barrio ya sea de un club social o algo tenemos que hacer que la persona bueno debemos más bien porque yo uso el tenemos pero es debemos deberíamos promover que el tema tratar el diseño la ejecución de todo sea de acuerdo al interés de las personas sea que la comunidad diga a mí me interesa trabajar esto tal vez nosotros cuando vamos y vivimos en la comunidad vemos una situación problemática vemos una situación más como diferente a la que está viendo la comunidad pero entonces nosotros no tenemos que llegar a decir uy cambiamos esto porque yo creo que lo malo es esto no tengo que trabajar con la comunidad trabajar esto que le interese y de ahí irlos acompañando que sea un proceso ¿sí? más complejo más amplio y de ahí empecemos a despertar este compromiso empecemos a despertar que se apropien de la situación del interés porque a través del interés es que la gente se empieza a comprometer ¿sí? y de ahí también poder que me gusta mucho lo que colocamos acá relativizar las verdades absolutas a veces tenemos muy muy chipiado y muy metido en nuestra mente que hay cosas que son así porque es así ya sea por un tema de educación familiar ya sea por un tema de donde estudié en el colegio por algún cosa y a veces nos quedamos en que ciertos puntos de vista que son así entonces está bueno poder nosotros trabajar y aprender a incluir esos diversos puntos de vista contrastar ideas a tener un poco de debate ¿sí? a veces nosotros decimos como que la discusión no es buena entonces uy están discutiendo y hay terribles no bueno hay que cuidar que la discusión nunca llega a afectar a otro ni ofenda está bueno cuando hay un intercambio que dices mira ¿sabes qué? y creo que con Nick nos pasa mucho pero eso lo uso de ejemplo y no sé si yo pondría esto porque tal cosa y poder comparar ¿y por qué dices esto? y esa interacción de sacar la verdad absoluta te ayuda a ampliar mucho la mirada y te das cuenta de mira esto yo no lo había pensado desde ese lado y esa forma nos genera la construcción democrática de un conocimiento donde todos participamos y esta construcción democrática solo es posible la interacción con otros y si se acuerdan de la imagen que está anterior es importante también y esto se lo meto yo muchísimo la inclusión de todas las personas o sea no es solamente porque hay una comunidad que sea una no sé las personas con discapacidad o los abuelos o no sé hay un pueblo de inmigrantes hay un grupito de inmigrantes dentro de la comunidad pero bueno como no sé cómo interactuar mejor no entonces ahí inmediatamente yo no estoy haciendo una participación no estoy haciendo un proceso participativo yo tengo la responsabilidad como docente y como educador de ver cómo transformo mi propuesta para que le pueda llegar a la persona con discapacidad al pueblo a la comunidad a de pronto una persona que habla otro idioma ¿sí? o que viene también con otra cultura entonces el poder transformarnos y ser completamente adaptativos y si ya lo hablamos más en la escuela puntual bueno es la atención a la diversidad es el diseño universal de aprendizaje donde todos nos acomodamos más a a nuestras comunidades y hay algo básico que se puede hacer que no está mal que es preguntar básicamente no tenemos volvemos a lo mismo no tenemos que saber todo queremos llegar a la comunidad de personas mayores vamos a preguntarle a los viejos y a las viejas ¿qué les interesa? ¿qué quieren? no tenemos que saberlo todo no hay todas las respuestas y no trabajar solos también porque a veces uno dice esto bueno voy y hablo bueno pero tal vez si yo no sé el abordaje y digamos lo pongo en el caso con las personas con discapacidad bueno busco a alguien que lo sepa y lo invito para que me acompañe no sé el trabajo con las comunidades originarias que de pronto no sé en misiones una comunidad o algo bueno busco a otro ¿sí? a otra sociedad busco a alguien más y trabajo en red porque y esto también lo decíamos el miércoles en la charla de rescate nada podemos hacer si lo hacemos solos y no podemos hablar también de un proyecto participativo donde mi proyecto participativo solo participa el grupito que yo elegí ahí también ahí no le estamos enseñando a ese grupo la participación tenemos que trabajar en red conectarnos con otros y adaptarnos a todo este ambiente complejo que venimos siempre como comentando y bueno retomando con este tema de la participación y además nosotros somos somos guías ¿sí? realmente o sea el hecho que uno venga con un proyecto o algo significa que nosotros tenemos un rol de orientador y de acompañante ¿sí? vamos acompañando a ese grupo a esa comunidad a mis estudiantes en ese proceso de aprendizaje de cada uno y ahí empezamos a desarrollar y reconocer el valor pedagógico de cada experiencia desde la experiencia que es salir al patio o decirle a la comunidad venga salgamos y sentémonos un ratito frente a los árboles o en la vereda donde hay un poquito de verde darle siempre a cada acción que nosotros hacemos un valor pedagógico y que siempre esté todo marcado entre una planeación entre una construcción de aprendizaje y que todo tenga un objetivo necesitamos tener como ese orden debemos saber escuchar al grupo debemos poder compartir los intereses debemos hacer un montón un montón un montón de cosas si quieren bueno hay dos diapositivas más pero nos quedamos en esta pero yo ya me fui adelantando los temas ahora que me ves sí, sí, sí ahora que ahí hasta ahora veo bien la pantalla pusimos fotos lindas y nos vamos adelantando y nos olvidamos viendo lo que pasa cuando uno empieza a hablar a veces y se engancha y pasa esto bueno las imágenes muestran lo que nosotros queremos hablar sobre esto y el último que nos gusta mucho también es la aceptación y la valoración de la diferencia eso es súper importante a veces nosotros tendemos a verlo diferente como algo negativo algo que me produce un poco de miedo algo que digo uy mejor no porque no sé cómo abordarlo y está bueno que podamos empezar a trabajar esto es como algo que queremos dejarles así pensando así que bueno entonces ahí viene chon chon entonces nos vamos acercando al final vieron que si nos dejan hablar no paramos nos metemos y hasta nos olvidamos del powerpoint entonces para ir cerrando el tema abriéndolo en realidad pero conclusión la educación ambiental no es solo conocer la naturaleza está bueno está buenísimo no es solo eso no es solo enseñar conceptos ecológicos necesarios pero no es solo eso ni difundir datos ambientales ni enseñar datos puntuales que está bueno es necesario tampoco es solo sensibilizar está bueno y es muy necesario muy necesario pero no queda ahí tampoco es solo conservar o vivenciar y disfrutar de la naturaleza a todos nos gusta ir unas vacaciones en el que puede irse a la montaña a la playa a la selva al monte pero si queda solo ahí tampoco solo alcanza con denunciar o hacer una gestión ambiental digamos la educación ambiental no es esto solo o sea no es solo esto son todas estas cosas y es fundamental entender que uno puede de su trabajo puntualizar en alguna pero hay que ver cómo contemplar las otras tenerlas presentes y por ahí lo que venía diciendo Laura trabajar con otros que focalicen en otra y así entre todos vamos como construyendo algo pero no podemos hablar de que hacemos educación ambiental si solo hacemos uno de estos puntos así como simplificándolo entonces la educación ambiental nosotros coincidimos con otros maestros que tenemos también al decir que es una práctica social crítica y en ese sentido hay que hay varios puntos que queremos desarrollarles ahora por ejemplo es una educación humanista porque estamos ahí en el centro de nosotros las personas lo que queremos las necesidades que tenemos el potencial pero respetando la diversidad de los individuos la sociedad la cultura el ser humano está ahí somos protagonistas de esto no tenemos que olvidarnos de eso y tener presente desde nuestra base la defensa de los derechos humanos como una condición necesaria para este tipo de educación humanista por otro lado una educación problematizadora y a veces lo hablo con otras personas y me dicen bueno pero todo el problema no se trata de que hablamos del problema hablamos de de criticar de problematizar de cuestionar Lau lo decía antes tomar el conflicto como una herramienta el conflicto es una herramienta no está mal que existan conflictos tenemos que poder trabajarlo desde ahí bueno después vamos a la dialéctica pero va desde ahí como tomar las diferencias y construir algo la base está ahí en poder problematizar criticar cuestionar tomar las diferencias y construir y una educación comunitaria porque también lo habíamos dicho como hacer hacerlo a escala tomar el lugar donde estamos nosotros si empezamos a ver las problemáticas ambientales hacia atrás o en toda su dimensión hay problemas que son inabarcables quizás para uno es muy probable que no podamos abarcar todos entonces lo mejor que podemos hacer es focalizar en nuestra propia comunidad sí y retomando de nuevo es una una educación ética del bien común de la responsabilidad de la participación democrática de la solidaridad de la generosidad sí es una educación que nos invita a ser cada vez mejor también es es una educación dialógica o más como de de como una herramienta también fundamental para los procesos de comunicación sí la educación ambiental además de todo esto nos sirve para para intercambiar saberes y no solamente el que educa sí o el educador es el que educa sino también es educado ¿sí no? eso es súper importante eso es una una educación de este tipo y bueno es una educación política pero es importante que cuando hablamos de política no es el el partido ni nada de eso es simplemente ir hacia a un debate de darnos cuenta que lo ambiental no está alejado de lo económico y de lo social y que también la nuestra práctica educativa tampoco está alejada de esto entonces de ahí tenemos que promover este debate crítico como mencionaba ahorita Nico de este análisis y demás pero olvidarnos que lo pedagógico no es solamente algo educativo y algo cerrado sino que todo tiene que ver con una educación política de pensar y analizar cómo lo económico y lo social se vinculan eso es como súper importante siempre tenerlo aquí y bueno una educación social porque también todos los problemas ambientales son sociales y nosotros deberíamos promover como educadores que tengamos que tengamos unas mejores condiciones de vida y como lo dijimos al principio de nuestra charla es una educación también para la acción y para toda la vida y nunca deja de estar y nunca deja de estar en cada uno de nuestros corazones y en cada una de nuestras propuestas así que bueno habíamos mencionado no me acuerdo quién de las participantes y yo también el tema de nivel inicial y de empezar por ahí pero esto es para toda la vida como dice Lau nosotros no vemos que esto tenga que ser una materia de trabajarse en tal edad o tal año esto tiene que ser para en todos los años en todas las materias y que no solamente sea la educación formal de iniciar secundaria básica sino también para bueno y lo vemos en otros institutos en otras organizaciones el concepto de la educación ambiental tiene que estar en las empresas también debería estar en todos lados igual que la inclusión ahí le meto también así que bueno volvemos a abrir si quieren abrir los micrófonos y ¿qué se les ocurre a ustedes que podemos lograr nosotros si hacemos educación ambiental? ¿alguien quiere compartirnos su idea? o alguien lo quiere escribir si no quiere abrir el micrófono ¿vieron como cuesta la participación? bueno Verónica Verónica se anima bueno en principio conocer el ambiente para construirlo conciencia creo que ese es el primer paso ah bueno crear conciencia es muy lindo eso ¿alguien más? ¿se anima? Leila a ver a ver Leila pienso que teniendo en cuenta todo lo que se estuvo enfatizando entonces desarrollamos y fortalecemos los valores los valores del ser humano y como el ser humano es el gestor o depredador entonces si se se magnifican los los valores entonces vamos a tener unos buenos resultados ambientales ambientales Muchísimas gracias importantísimo por ahí vi que Gabo también Gabo Petrone activó el micrófono ¿quieres hablar? bueno no chicos hay unos comentarios en el chat a ver Laura sí acá Ivanov dice la tendencia es ir a una educación más ecocentrista y menos especista excelente Sandra Sandra dice logramos seres conscientes y con mejores valores Laura Alberti dice generar conciencia respecto a las consecuencias de las acciones humanas y generar motores de cambio al respecto muy linda y no comentario antes que tienen que ver con lo mismo así que se los se los paso dice promover consumo responsable melisa melisa dice yo muchas veces les hago pensar en el packaging de las cosas que compran cuánto papel plástico cartón en unos paquetes que se tira y no se rehúsa hola licenciada romero desde la escuela que hacemos no cierto educación ambiental como un área transversal los niños insistimos en las prácticas en las prácticas cotidianas en la escuela para que ellos puedan transmitir en las casas y en la comunidad eso es lo que lo que quería decir porque es la escuela la que tiene que incentivar preservar el ambiente enseñar en la escuela porque los padres están enfocados a otras tareas a otras actividades con mucho esfuerzo principalmente en esta época de pandemia las maestras de nuestra institución que siempre participamos con la fundación Temaiquén porque tenemos también acá nuestro lugar y estamos en contacto simultáneo con ellos la escuela tiene como un proyecto que es reciclar nosotros reciclamos pilas continuamos desde hace muchísimo año reciclamos tenemos ahora plásticos hace ya tres años y a pesar de que estamos en la pandemia lo seguimos haciendo eso quería quería decir que porque no estamos en el aula presencial o en la institución los niños los niños lo hacen desde sus casas también se les enseña a hacer los compost o sea reciclar todo lo que es para la huerta orgánica de sus casas y bueno se trabaja como decían ustedes en un área multidisciplinar las chicas planifican y a partir de un elemento de la naturaleza se trata de integrar todas las áreas como hablaba licenciado Barreto que es la nueva modalidad bueno nosotros lo estamos practicando lo estamos llevando adelante desde la institución eso que no más gracias y muy positivo todo lo que usted nos enseñó gracias 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 por el título honorífico que me diste de licenciado licenciado Barreto le vamos a decir tígalo licenciado pero excelente lo que lo que menciona Gladys también es eso es dejar capacidad instalada en los estudiantes para que aunque estemos en este momento de distancia puedan seguir haciéndolo en sus casas eso está muy 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 bueno gracias Gladys por compartirlo chicos tengo un ejemplo para dar pero lo voy a dejar pasar Gladys por el tema de los de cómo vamos con el tiempo de los tiempos sí 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 quieren que dejemos los comentarios o quieren que se los pase chicos no decinos 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 porque así los podemos escuchar a todos podemos lograr una actitud responsable perdón esto ya lo había dicho Lorena nos dice promover huerta escolar animemos a soltar el jugar al lugar de la docente centrista este es un comentario de Andrea y también dice dando el lugar de los estudiantes los espacios de educación ambiental salen solos exacto Gabo dice para reconstruir vínculos con el ambiente desde lo ético espiritual económico y estético con una mirada interdisciplinaria Ángeles nos comenta si mi escuela este año están haciendo la huerta desde sus casas Miguel le dice sería muy interesante que en todas las escuelas tomen la idea de reciclar a los niños y fabricar el compost para destinar a la huerta y otro comentario sobre el compost que dice que lo aprendimos haciendo videos de cómo se hacían buenísimo sí, sí, sí excelente bueno ahí vamos viendo diferentes iniciativas que se van tomando y se están haciendo en este momento y enseñarles también a los chicos a analizar lo que está ocurriendo ahora eso está buenísimo ¿alguien más se escuchó una voz por ahí? ¿no? seguimos entonces seguimos entonces porque estamos ya ya estamos justitos en el tiempo pero bueno creo que también vale la pena porque esto es la parte de poder intercambiar y escribir bueno y sumado a todo lo que ustedes dijeron en sus comentarios y que nos compartieron también verbalmente y nosotros queremos sumarles estas como reflexiones que creemos que se puede hacer si hacemos educación ambiental esto también no es solamente nuestro todos lo sacamos también de capacitaciones que nos ha dado Guillermo Prioto Tolia Bashman o sea este conocimiento es de todos y cada uno va tomando algo pero nos sirve precisamente la educación ambiental para descubrir o redescubrir el medio de vida explorar el aquí y el ahora entender las realidades cotidianas crear una nueva mirada y volvemos a lo mismo crítica pero también con apreciación o sea con cariño es una crítica amorosa eso es súper importante nos ayuda a aprender establecer relaciones sistémicas para tener esta visión holística de poder ver la parte de la complejidad que muy bien por ahí Petro mencionaba lo espiritual los valores y demás que eso es importantísimo relacionar también y entender lo que está aquí lo que está allá lo local lo global la salud y el ambiente vieron que también ahora se está hablando mucho de una salud un planeta entonces es como mencionamos también al principio todo lo que hago yo tiene una consecuencia frente a los otros y esas consecuencias también me afectan a mí entonces poder entender que todos tenemos una sola salud entender la ciudadanía la democracia aprender a trabajar juntos a compartir hacer un enfoque colaborativo ¿sí? eso es súper importante también la ejecución y la resolución de los problemas nosotros al problema muchas veces le ponemos una connotación negativa muy parecida a lo de la discusión y no está mal los problemas también nos ayudan a generar creatividad a trabajar en equipo a desarrollar destrezas y darme cuenta que puedo solucionar cosas entonces esto es también súper importante y siempre hacemos también nosotros referencia a esto a apreciar la diversidad y valorar las diferencias ¿sí? es como algo muy muy importante así que bueno ya como yendo cerrando ahí van viendo que pusimos muchas fotos de las cosas que hemos hecho en diferentes comunidades trabajando y por ahí no me acuerdo el nombre pero alguien dijo que se vieron una de las fotos así que ahí ustedes también son las fotos ayer puse esta foto y dije no le mandé el mail a Natalia y ahí le escribí porque se me pasó ah bueno entonces ya sabemos que Natalia es la que sale en la foto porque ustedes también son parte de las propuestas que nosotros hacemos desde fundaciones esto no lo hacemos solos si ustedes no nos acompañan ahí y si por ejemplo les cuento que está Pablito que es un cuidador que está enfocadísimo con las aves y es él el que está compartiendo el conocimiento entonces esa es la parte importante que podamos todos participar así que nos quedan tres diapositivas que realmente no las queremos explicar nosotros queremos que las lean y dejárselas ahí como para que la piensen y si quieren hacer algún comentario frente al texto igual se las vamos a leer por si alguna persona no le alcanza a leer la letra o la letra está muy chiquita así que se las voy a leer perdonen que tengo la voz media media pero bueno escuchen mis palabras y mis palabras no realmente lo que tenemos ahí escrito y leanlo y piensen piensen y tómense unos segundos para reflexionar la educación ambiental brinda una mirada amplia sobre las cuestiones ambientales y se coincide en la importancia de la formación de ciudadanos capaces de cuestionar analizar y reflexionar sobre las problemáticas ambientales actuales en pos de potenciar procesos creativos participativos y críticos en la medida en que las educadoras y los educadores socioambientales interpreten la interacción histórica del conocimiento creencia y ambiente apliquen la educación de manera holística y analicen críticamente los problemas los aciertos y las necesidades actuales en esa medida estarán proponiendo proyectos ambientales que aseguran la participación de la población y una existencia digna estos cambios deben implicar una relación socioeconómica y ambiental más justa y equitativa que beneficie a la mayoría se trata de tomar partido por una opción viable para el futuro de la humanidad y la naturaleza la concepción sustentable y su relación con su entorno son fundamentalmente una opción de vida una opción humana que solo es proporcionada realmente por la educación ambiental como alternativa de desarrollo integral por eso tener conciencia humana es tener conciencia política y les sumaría la conciencia social que también nos dijo alguien aquí en la charla así que bueno la verdad esto es lo que queríamos nosotros compartir hoy y dejarles esta frase leanla piensenla no sé si alguno tuvo la oportunidad de leer el libro pero vale más una cabeza bien puesta que una repleta y muchas gracias por toda la atención por sus comentarios y ahora voy a sacar la presentación para poder verlos nuevamente y charlamos un poquito más en base a lo que estuvimos comentándoles me encanta esa foto por eso la dejé un ratito es re lindo ¿viste? estas son esas emisiones ya lindo bueno bien este es un momento para recopilar para hacer otros comentarios que tengan reflexiones alguna última reflexión alguna pregunta yo tengo una pregunta que veo que Galaxy A70 no se cambió el nombre pero le veo una cara conocida ay no te escuchamos Nico yo he ido a Temaikén dos veces he estado acá claro que sí he estado en Balneario yo creo que has venido a comer a casa también hasta tu casa estuve comiendo sí sí educación ambiental se trata de compartir lindos momentos también con las personas así que sí he estado en la casa de Norma he estado en Córdoba muchos años trabajando en la zona así que les presento a Norma gracias escúchame Nico a mí me quedó una duda del principio porque yo renegué para entrar es la primera vez que hago Zoom ¿dónde están ustedes? ¿en el Bioparque? ¿en San Ignacio? ¿y dónde más? el Bioparque y el Centro de Rescate están en Escobar en la ciudad de Escobar en Buenos Aires sí y en San Ignacio Misiones está la Reserva Natural de los Ununú claro y con Miramar ya nada ustedes no estamos trabajando ya hace un tiempo que no estamos viajando a provincias hasta el trabajo que hacíamos antes claro nosotros hemos tenido una experiencia riquísima hasta hemos podido llevar un grado completo allá y presentar un proyecto fue algo muy muy una experiencia maravillosa y bueno ¿cómo? bueno visitarnos al parque entonces sí 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 presentamos un proyecto de canalización de la de toda la zona porque se inundaba y bueno trabajamos junto con el consorcio canalero y bueno y los chicos estuvieron haciendo las investigaciones ¿no? con respecto justamente a todo lo que implicaba hacer canales para que el agua llegue a la laguna mar chiquita bueno y se tocó lo económico lo social lo político y bueno también todo eso se tocó para poder viajar imagínense lo caro que es un viaje allá sí no no lo pudimos hacer los chicos lo disfrutaron mucho y lo que yo más rescato de ese proyecto pero de cualquier proyecto lo rescato es que el chico sale del patio de su casa y ve que el ambiente es otra cosa y cómo se puede trabajar por el ambiente excelente y ellos calcula que ahora están en tercer año y todavía recuerdan el proyecto y qué sé yo se crea un vínculo distinto con con las personas y con el con el ambiente natural totalmente gracias Norma por hacernos y hacerme quedar también también gracias por invitarnos a esta a esta reunión claro como para poner en contexto al resto de los que nos están acompañando hace un tiempo digamos en las áreas en las que trabajamos Nick trabaja más con la parte que salían y hacían viajes y yo estaba más en la parte como del bioparque y Fundación de Maikian estuvo mucho tiempo yendo a Córdoba al Chaco bueno Misiones Misiones Hermosa hemos estado en Salta en el origen hemos estado hace poco con Gigi en Salta también con el proyecto Cóndor sí pero antes viajábamos mucho tenemos muchos recuerdos lindos y lindos trabajos en la zona lo lindo es ver estos semifinales como Norma perdón no te escuchamos no que habían rescatado como es que ese animalito por Chipión una guaragua una guaragua bueno que lo habían rescatado y lo habían traído sí lo habían traído acá y demás o sea fue mucha la acción de ustedes acá en la zona así es nos dicen en Mendoza no estuvimos ¿no? Fundación a Mendoza fuimos con otro programa que era como muy particular con lo que llamamos Rally Educativo eran actividades puntuales con algunas escuelas la diferencia estaba en los procesos ¿no? lo que menciona Norma y hablamos de Córdoba o Formosa Chaco Misiones tiene que ver con procesos de programas que hemos desarrollado en Mendoza digamos que hemos hemos tocado hemos estado en alguna otra escuela sí así que bueno hemos tenido diferentes líneas y intervenciones y bueno la verdad que es muy lindo poder verlas y verlos a todos acá hoy acompañándonos se nos hizo más largo nos emocionamos hablando un montón perdón por ahí Laura nos decía la Laura no paramos de hablar y es que hoy estuvo bastante silenciosa porque somos un poquito habladores y con Nico nos podríamos quedar charlando un buen rato acá Pablo González Ziquia es una chica que conozco un comentario bueno yo bueno en primer lugar me encantó la charla y la primera que hicimos un invitado de Córdoba a ver si le doy el ambiente llego a través de un amigo que juntos y quería comentarle que me gustó lo que ya lo dije y que ya tenía una charla levia y a mí es un tema que es súper interés y es saber si poder dar acceso es querer la charla y que no dejen invitarme para la próxima por supuesto muchísimas gracias ahí está sí nosotros tenemos el video estamos viendo cómo lo lo organizamos para bajarlo ¿no? bueno por ahí Enrique y Elsa quieren decir algo bueno buenos días a todos qué agradable conocerlos aunque sea de esa forma virtual me encanta la charla que ustedes han tenido nos encanta porque son palabras de Elsa y mía qué bueno hoy vive expresiones muy bonitas como quitarnos el prejuicio que es algo fundamental en la vida demostrar empatía aquí en Colombia decimos colocarnos en el zapato de la otra persona eso es empatía también me gustó la expresión equidad si empezamos a trabajar en eso seguramente haremos las cosas mejor ahora y en el futuro y algo que quería mencionar es dónde debe comenzar la educación la educación debe comenzar en la familia como padres debemos instruir a nuestros hijos y a medida que van creciendo y van a la escuela debe haber un trabajo mancomunado o en conjunto con los maestros debe ser un trabajo en unión los valores comienzan en casa y deben seguir transmitiéndose en las escuelas de esa manera podremos tal vez mejorar nuestro planeta esa es la idea mejorarlo y siempre pensar que toda nuestra vida debe estar regida por principios toda nuestra vida y en lo que hagamos todos nosotros no importa lo que seamos docentes estudiantes ya personas pensionadas no importa lo que seamos debemos siempre recordar que hay un ser supremo que nos gobierna y eso es importante tenerlo siempre en mente que nuestras acciones deben agradar a nuestro creador eso quería decir lo felicito realmente el sello estamos contentos por un lado de que Laura esté allá por otro lado estamos tristes porque ya se nos está volviendo Argentina bueno para los que no les conté al principio de la charla son mis papás vinieron a hacerme hoy barra así que de ahí saco los valores y este amor por las otras personas y por el ambiente así que me encanta verlos gracias me emocioné un poquito perdón no quería dejar de decir lo que nos comentaba Paula que con mucha razón nos dice que el trabajo en territorio con las comunidades locales es la base para lograr la conservación lo que Laura decía al principio no solo nada se logra y lo que decimos nosotros también de trabajar con el otro y trabajar con la persona local la que está en cuestión así que ir a haber ido a Córdoba por ejemplo como mencionaba Norma y no escuchar a los cordobeses no hubiera tenido sentido seguramente nos hubiéramos equivocado seguramente así que bueno de verdad que muchas gracias estaremos atentos a compartirles por favor fíjense en nuestro Facebook que es una página que se llama comunidad activa ahí nosotros estamos publicando todo lo que son las charlas que estamos haciendo a la comunidad que se está haciendo una por mes que tiene temáticas así son variadas y también tenemos una que es estas también publicamos estas charlas que son para docentes como para que ustedes estén más atentos y por favor avísennos por ese chat ahí en comunidad si no les llega el link al Zoom como para estar más atentos a esto que la próxima charla es el 12 de septiembre ¿no, Nani? Ahí voy a compartir la imagen Ah, eso y es más sobre ya esta va a ser un poquito más específica que va a ser sobre la elaboración de proyectos de educación ambiental Sí, el 12 de septiembre ¿verdad? Está bien que este es más puntual y vamos a aprovechar para compartirles una herramienta que tiene que ver que nosotros usamos para la elaboración de estos diseños y para los que no vieron la charla anterior por favor escríbanos si quieren ahí Lauri les escriben el chat el correo del educativo y les podemos enviar un PDF que armamos y que compartimos con todas las personas que se inscribieron a la charla anterior y de esta charla también les vamos a estar mandando un PDF no mandamos el PPT la verdad porque tiene muchas imágenes y no tiene como el contenido de lo que nosotros les compartimos entonces estamos armando un PDF con toda la charla con todos los textos y algunas referencias para que ustedes lo puedan tener y les sirve y lo puedan utilizar en donde quieran así que más adelante les mandamos y por ahí Lauri pide fotos ¿sabes cuál es el problema de las fotos? que no salimos todos yo puedo tomar una pero no salen en mi celu me salen los primeros 4, 8, 12 20 personas y somos 40 así que pero igual las voy a tomar a pedido de Laurita y toca ya ahí pónganse para ahí tomo la foto sonría estoy viendo la profesora Zardú también por ahí está Turi y voy a pasar a los siguientes para que nos queden los 40 siempre nuestros fieles aliados o sea es lindo encontrar que además de compañeros son amigos así que eso es lo más lindo crear esta red social Andrea Vanjie ahí Andrea Pauli siempre presente Andrea María Laura también que es parte del departamento educativo que no la estamos viendo ahora mucho pero nos acompaña Gabriela que también es parte del departamento educativo Dani que nos acompañó así que bueno mil y mil gracias a todos y todas por hoy Gigi lindo verlos a todos bueno gracias a mi familia también lindo verlos que lo apoyan a uno y bueno está mi gran amiga Belén por ahí también mucho cariño para Belén gran maestra mía también gracias por esta gracias por dejar esta huellita en cada uno de nosotros se están haciendo algo muy importante esta huellita la dejamos todos porque también todo lo que ustedes nos cuentan ahí en sus comentarios y demás y que ustedes estén hoy acompañándonos es un montón la verdad que es emocionante ver que ustedes quieran ser más multiplicadores ambientales así que de verdad mil y mil gracias por compartir estos espacios que esperamos que les sirvan que les sumen y bueno cualquier comentario como les dijimos en la charla pasada mándenoslos al mail que les puso ahí la U del departamento educativo y si no ahora se los escribo yo para que por favor comentenos todo lo que vieron lo bueno las cosas para mejorar y preguntas si quieren conocer algo más sobre lo que nosotros hacemos de la fundación en cuanto a conservación e investigación así que estamos ahí para lo que quieras bueno yo quiero decir unas cositas agradecerles a Nico y a vos Laurita y hola María Laura ¿cómo va? bueno son seres increíbles trabajamos en dos instituciones que tienen que ver con la naturaleza y compartimos cosas muy lindas con Nico viajamos a Salta con Cóndor con María Laura y Laurita trabajamos también en conjunto para Somos Diversidad y la verdad que agradecida mil con la clase de personas que son ustedes que la verdad que nada son solo más así que vamos por más compañerismo con las instituciones buenísimo me encanta bueno así que ya ahora los vamos a dejar ya para que se vayan a preparar el almuercito disfrutar este fin de semana que por suerte hay como un solcito así que aprovechemos un poco por lo menos por acá por ahí estaba más frío en otros lados así que bueno de nuevo gracias Nico y Lau ¿quién habló? yo 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 la 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 empezamos a buscar la silenciosa la que la que dijo de Mendoza y nadie le dio hola yo dije que si habíamos ido a Mendoza y Nico contestó que vio con el rally yo estaba atenta sí yo le pregunté si había pasado por el colegio y cubierta y yo estoy esperando la respuesta ah lo vi en el chat y se me pasó sí 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 peor lo todo no ni siquiera fui yo a Mendoza esa vez la verdad que no sé no tengo esa info bueno claro con el rally iban los guías en Mendoza había hace varios años había hace varios años el zoológico de Mendoza que tanto cariño le teníamos los mendocinos y siempre hay algunos que se lo ha hecho y se lo ha hecho con ganas de cerrarlo y hasta el último minuto los animales estuvieron sufriendo yo fui guía del zoológico de Mendoza yo hice mis pasantías año 2003 del zoológico de Mendoza con el colegio de COVID y al día de hoy la sufro por cómo terminaron esos pobres animales y al día de hoy siguen diciendo vamos a hacer el ecoparque y todavía no hay ni noticias por eso es que pregunto si en algún momento ustedes van a venir para poder verlos y poder trabajar en conjunto hay muchísima gente que quedó sufriendo por ese capricho de la gente de la política que se les ocurrió cerrar el zoológico que muchos niños al día de hoy preguntan qué es el zoológico porque no quedó casi ni rastro de lo que era de la forma de poder enseñarles aunque habían animales que eran de otros lugares eran especies que cuidábamos caso de los arturos caso de montón de animales que al día de hoy murieron ahí mismo sin poder recibir la atención médica que correspondía y que a pesar que se hicieron todas las gestiones por la misma gente propia del zoológico los propios cuidadores la gente de la política no hizo nada al día de hoy muchísimos animales murieron esperando su libertad muchísima gente todavía sigue preguntando qué pasa que todavía no se habilita el famoso ecoparque de Mendoza y los políticos siguen sin dar una respuesta y fue un mero capricho eso de cerrarlo porque el zoológico se mantenía con sus propias entradas y había fondos suficientes para poder mantenerlo en pie ya pasó a ser un capricho de la gente de la política de Mendoza eso de querer hacer un ecoparque sin dar fundamento porque si vos ves hoy la página del zoológico lo que era el zoológico de Mendoza que hoy pasa a ser ecoparque no tiene casi información salvo cuando habla y anuncia los traslados de los pocos animales que siguen quedando hoy en el zoológico en lo que era el zoológico de Mendoza cuando yo hice mis pasantías la gente de Mendoza entendía dentro de lo poco que se podía explicar cómo había que hacer y cómo había que ayudar a que esos animales estuvieran mejor no tirando bolsas de basura no tirándole piedras porque sí entendiendo que ese espacio permitía que uno pudiera conocer animales que capaz en un viaje lejano podía llegar a conocer y si es que la gente de Mendoza tenía la posibilidad de hacer semejantes viajes de ir a Temayquén de ir a Mundo Marino de ir a a distintos lugares del mundo que capaz todavía la gente de Mendoza no entendía qué podía hacer entonces realmente es una situación compleja de la cual obviamente no conozco el detalle de lo que sí sé que trabajar en una institución zoológica es complejo requiere una planificación se necesita personal idóneo para llevar adelante esa planificación y la ejecución del plan no conozco mucho detalle estuve hace un tiempo también ahí fuimos con Paula me acuerdo una reunión con el director de ese momento pero no tengo más que decirte que entiendo que es justamente lo que hablamos en la charla realmente muy complejo sin duda es una lástima y lo que sucedió con todos los animales no tengo mucho más detalle de eso y respondiendo a tu pregunta original lamentablemente no hay planes de ir a Mendoza por ahora con ningún proyecto si este contexto nos permite evaluar otras opciones desde la virtualidad así que estamos pensando bienvenido sea la invitación y vamos a ver qué se puede inventar sin prometer nada pero sí dejar claro que ya no hacemos ese tipo de actividades de estar viajando más allá de este contexto ya fue una decisión de fortalecer acciones más en zonas donde tenemos influencia local por eso por eso es que yo les preguntaba también qué se puede hacer cada uno cada uno desde su lugar que se pueden ir apoyando los distintos programas que se vayan creando en esos lugares desde su espacio cada uno como docente como secretario como estudiante cada uno desde su lugar que vaya apoyando las distintas acciones a favor de no en contra de los animales en este caso que se hizo en Mendoza que fue todo por capricho de cuando los animales lo que se podía hacer hoy trabajamos la articulación y el trabajo en red creo que va por ahí cada uno de su rol de sus posibilidades pero fortaleciendo la articulación para que cada uno de su lugar vaya articulando y haciendo su parte Sí, totalmente volvemos es una situación compleja y difícil pero creo que más que enfocarnos en una institución o algo lo que está bueno es volver a retomar esto que venimos hablando de pensar nuestro rol como docentes o como educadores y empezar a trabajar con los niños o con quienes estemos involucrados este mensaje del cuidado de la protección y de la importancia del cuidado tanto de las plantas de los animales del bichito más chiquito o de los seres humanos y creo que es como es nuestro rol nuestra misión si queremos y nos gusta debería ser esa trabajar con el otro sobre el cuidado y la protección de los animales y de los ambientes y bueno después hay otros temas que ya también sabemos que hay cosas más políticas otro tipo que a veces no tenemos incidencia pero bueno saber que lo que podemos nosotros hacer es participar en eso y bueno cualquier duda que tengas si quieres nos puedes escribir al mail y lo podemos charlar con más detalle otra cosa que quería comentarles es que hace varios años salió en su momento en las noticias que había un basural adentro del zoológico ese espacio era cerrado al público es como decir es un espacio cerrado físico donde los restos de los animales la comida que ellos no habían consumido la basura propia que se generaba en el zoológico estaba en un lugar dentro del predio no era que estaba la vista del público completamente como decir mira el zoológico de Mendoza hace esto con sus propios animales con su propia basura lo deja abierto todo el público no tenía cartel no tenía señalización alguna que indicara que ese espacio era abierto al público en su momento se hicieron estragos con respecto a ese espacio físico y se tuvo que salir a defender que ese espacio era propio del zoológico para uso propio del zoológico de un animal poder utilizarlo para sus propias necesidades de limpieza porque no todo salía a la calle así nomás porque imagínate la cantidad de toneladas de animales digamos y espacio físico que tenía en su momento el zoológico de Mendoza y que permitía hacer uso de sus propias instalaciones para poder mantener la limpieza y asegurar la limpieza de los recintos de los espacios físicos que se compartían digamos el espacio de las oficinas también y cuando algún animal moría se enterraba en ese lugar pero para poder utilizar sus huesos para explicar digamos por qué ese animal o esa especie podía digamos consumir tal o cual alimento sin hacerse daño o sin hacerle daño al resto entonces como venimos hablando sobre el desentendimiento digamos de la gente que no conocía ese espacio y sobre la noticia y el revuelo que generó esa noticia en sí de no lo trabajamos hoy queda para otra charla pero es fundamental la comunicación del trabajo que se hace por eso por eso es que yo recalco también que el periodismo en muchos aspectos no hace una investigación en profundidad a la hora de decir bueno a ver hagamos esta noticia pero trabajemos con la gente que trabaja adentro para buscar la información correcta la parte política es siempre compleja y el mundo de la prensa es otro mundo también son creadores de realidad es muy difícil meterse en ese lado pero bueno por eso cada uno de su proyecto tiene que buscar los mecanismos para poder comunicar o sea que por lo menos haya opciones de realidades que las personas tengan la info por diferentes lugares y volvemos a lo que hablamos hoy en la charla promover esta educación problematizadora crítica de análisis donde hacemos que la gente lea analice vea lo que está en las noticias en todo lado para que pueda ser como que nos sirva a todos y bueno hay casos en los que nosotros ya no podemos estar interviniendo como en este caso que estás comentando Lau pero bueno esto ya llevaba varios años ya llevaba varios años en cartel de que muy pronto se abre el ecoparque de Mendoza y todavía no hay noticias bueno por eso es que lo comento está perfecto Lau pero volvemos hay que entender el contexto también en el que estamos las situaciones y ver también qué objetivos tienen no podemos nosotros decirte algo respecto al proceso porque no no estamos informados pero bueno para comentarlo con todos claro está buenísimo porque también está bueno eso díganos Laura Valdez gracias por lo Valdez por tus aportes ahí está la silenciosa ahí está la silenciosa que fue una reflexión interesante está buena está muy buena no está buena que haces problematizar llevamos dos horas de reunión yo encantado y seguro hay mucho más para hablar dejémoslo para el próximo encuentro que espero no definimos si estamos nosotros todavía pero seguramente vamos a estar ahí dando vueltas espero verlas y verlos así que te vamos para la próxima gracias por todos los fuertes estén pendientes de que vamos a pedir material que les agradecía de verdad de corazón hace unos años estuve con quinto y los sextos yo soy de la escuela 7 de Yuma de capital de Buenos Aires y estuve allá con la experiencia y los nenes la verdad hoy en día ya están en secundario los que estaban en sexto así que imagínense que fue una experiencia maravillosa haber estado allá sinceramente tengo lo mejor entonces para mí es emocionante estar acá otra vez por acá muchísimas gracias qué lindo eso son lindos ver las experiencias y ver la semillita que vamos dejando en todo lado así que bueno les voy a escribir ahí en el mail cuál es el mail que nos llega de conciencia activa si quieren escribir o preguntar algo preguntarnos sobre las próximas capacitaciones no se les olvide verlo de la página que tenemos que se llama comunidad activa conciencia activa arroba temayquem punto org punto a y ahora ahí les mando la página de Facebook que es unidad activa para que estén ahí atentos y sigan a la página bueno y bueno gracias descansen esperamos que tengan un lindo fin de semana y gracias por acompañarnos que les quiere adiós chau 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 comunidad activa chau gracias adiós gracias chau 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 ángeles chau prima chau ida que lindo ahí me voy no sé si gladi un placer bueno chau chau muy lindo esta jornada de aulas virtuales le llamo yo porque uno aprende muchísimo en esta dimensión totalmente conocemos gente nueva un placer conocerte Gladys porque yo creo que Nico contaba las historias pero no te teníamos de cara a Nico le conozco sí porque fui de Temeiken y fui a Ecuador con la fundación, a través de las fundaciones fui a las Galápagos ay que lindo estuvo involucrado Fabi sí, sí, sí me suena, ah ya sé bien, claro fuimos a las Galápagos con el año antepasado creo que fue la última vez que sucedió todo esto y fueron unos días inolvidables y ahora cuando miro en la tele en Animal Planet las Galápagos pasan casi siempre y todo lo que sucede y lo que va a suceder porque cuentan toda la historia de los volcanes y todo eso lo veo y valoro valoro ese lugarcito que me hicieron conocer que fue a través del concurso por intermedio de Temaikken algo de Peolia ah sí, sí lo recordamos ahora sí con lo del viaje con Fabi y demás qué bueno excelente experiencia sí, sí no sé si sigue eso o no no, en esta situación fuiste de las últimas sí, sí, sí bueno gracias a todos gracias Gladys nos vemos después del día el maestro bueno chau chau fuiste mucho Gladys adiós buena jornada bueno hermosísimo encuentro de varios históricos ¿viste? sí sus papás